¿Qué onda amigos? ¿Qué onda cracks del YouTube? Espero que se le estén pasando bastante bien. En esta ocasión te voy a mostrar si lo tuyo es jugar y descargar bastantes aplicaciones, juegos, películas o libros de la Google Play. Bueno, pues en esta ocasión te voy a mostrar una forma muy sencilla y muy fácil para que tú puedas disfrutar de esta nueva modalidad de Google que es la membresía de Play Pass. ¿Qué es Play Pass? Bueno, pues nos vamos a entrar a lo que es la tienda de aplicaciones y una vez que estemos adentro de la tienda de aplicaciones, pues vamos a irnos a los tres puntitos en la parte superior izquierda o las tres rayitas, parte superior izquierda de tu cuenta. Seleccionamos y bueno, aquí vamos a ver una nueva pestaña que dice nuevo y aquí donde dice Play Pass. Esta es la nueva membresía, por así decirlo, de Google, pero en esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes adquirirla, cómo puedes contratarla por mes, que te la den gratis. La verdad es que es muy bueno y yo te lo recomiendo ya que si lo tuyo es descargar aplicaciones, libros o películas, como te decía, con esta membresía van a estar algunas gratis, no todas, quiero decir, cabe recalcar que esta membresía no incluye todos, todos los juegos y todas las aplicaciones, pero sí algunas y a lo mejor sí te conviene. Así que bueno, Google Play Pass es la nueva membresía de Google para que tú puedas empezar y probarla durante un mes, o si quieres comprarla por una suscripción anual de 529 pesos, que la verdad se me hace un costo excesivo. Bueno, aquí están algunos de los juegos, aplicaciones que incluye. Dice ver qué incluye con Google Play, con Google Play Pass, vamos a explorar, le damos a explorar y bueno, aquí nos menciona qué es, cuáles son las, algunas novedades que incluyen en esta membresía para que tú puedas adquirirlo. Es decir, que a lo mejor aquí sí costaba 10 pesos, adquirir esta membresía te va a estar gratis, no se tienen que pagar nada extra, algunas de estas aplicaciones, todos estos precios, bueno, no van a ser los que menciona aquí, van a estar completamente full y bueno, vamos a hacer el intento por suscribirnos. Dice juegos de habilidad mental, podcast y mucho más. Algunas de estas cosas es lo que incluye esta membresía de Google Play Pass. Vamos a comenzar aquí, le vamos a dar a empezar para ver qué nos pide y parece que nos pide una prueba gratuita, nos va a dar una prueba gratuita durante un mes, comenzando el día de hoy. También cabe recalcar que puedes cancelar cuando tú quieras la suscripción, es como Netflix, en lugar de películas, pues aquí te van a dar aplicaciones o lo que incluye, aplicaciones, libros o lo que es la galería de Google Play. Entonces dice, no se te cobra ningún cargo si cancelas antes del primero de mayo de 2021. Hoy es primero de abril, en un mes es primero de mayo del 2021, me la van a dar por un mes. Y si no cancelo, si yo cancelo antes, tengo que cancelar antes esta suscripción para que no jalen de mi cuenta de mi saldo de Google Play, 59 pesos, si no quiero pagarlos, los puedo cancelar un día antes. Así es, dice, te enviamos un recordatorio en 7 días antes de que termine la prueba para que la podamos cancelar, si es que queremos o si queremos pagar por ella, pues bueno, nos informarán 7 días antes. Dice, Play Pass se compartirá de forma automática con los miembros de tu familia, es decir, que al igual que como pasa en la plataforma de Netflix, pues puedes compartir con varios miembros de tu familia esta membresía para que todos tengan acceso a lo que es la plataforma. Ok, bueno, dice, este es mi saldo actual ahorita en la Google Play, vamos a regresarnos y vamos a darle en suscribirnos. Ok, vamos a ver, vamos a ingresar nuestra cuenta, voy a taparlo por, ya está procesando, ya metí lo que fue mi contraseña para poder suscribirme a Google Play Pass. Bueno amigos, ya una vez completado el proceso, me apareció que mi suscripción había sido con éxito, completada y pues para que vean, a ver, vamos a entrar aquí y le damos aquí en suscripciones. Bueno, dice, una suscripción mensual, próximo pago, el primero de mayo de 2021. Bueno, aplicaciones de música también podemos encontrar aquí, como por ejemplo, esta aplicación para afinar tu guitarra, para tocar algún instrumento, piano, teclado, todas estas aplicaciones están totalmente gratis, totalmente full y no tienes que pagar nada más extra. Si tú lo que quieres es descargar todos esos juegos y probarlos, si te gusta hacer todo esto, descargar, probar y descargar otro juego, ir, quitar, descargar, probar otros juegos, bueno, pues sí te recomiendo esta suscripción de Google Play Pass. Pero sí, no, bueno, podemos buscarlos también por fuera, que son las APKs, son aplicaciones también, se podría decir que gratuitas, nosotros de Perfect Piano, es muy buena aplicación y como te comento, abajo tiene el loguito de la Play Pass. Esto es como una, un pase que te da Google Play para que puedas probar todos más aplicaciones. Así que disfrútala, bueno, yo te la recomiendo, si te gustó, suscríbete, dale un like al video y pues vamos a estar trayendo más aplicaciones, más juegos y más promociones para que puedas descargarlas y te invito a checar mis otros videos, como comprar, como cambiar cupones promocionales en diferentes aplicaciones, como en Mercado Libre, como en Amazon, como en Netflix, como en YouTube, como en Google Play para obtener saldo, te dejo algunos videos por aquí al ladito para que puedas ir a checarlos y pues muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo pronto, hasta luego, bye.